Ya van a bailar toda la gente, toda la gente No, esa no es la de Pejo Pero los de Pejo de un chico iban a tocar Entonces a Iván Daralan, Carla A Iván Daralan A Iván Daralan ¿Y qué se llama el otro? Ah no, Juan y el otro se llama Esa nena Esa nena Esa esa nena Esa esa nena Eh esa es nena Esa es nena Esa es nena ¿Cómo? 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 ¿Se iba Juan? ¿Se iba Juan? No, ese Juan no. No, pero también. El de Timpiná. Ahí iban los dos, pero uno lo iba al final. Pero también iban ahí. ¿El de Calín iba al otro? ¿Iban? Iban al otro burro. Tentura. ¿Tení? ¿No? ¿Sí? ¿No, no? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!